El concurso de comida creativa busca fusionar la tradición con la innovación. Jóvenes talentosos en el arte culinario prepararon diversos platillos para sorprender con sus creaciones al jurado calificador. Voy a elaborar lomo relleno. Ya ven, ando activa con la Navidad. Es un platillo nicaragüense que se hace para la noche buena. Para la noche buena. Bueno, el platillo que yo estoy elaborando es un lomo relleno. Mi platillo lleva el lomo, su relleno que esté elaborado de carne molida o chorizo como lo conocemos. Sus ingredientes para elaborar chorizo, cebolla, ajo, chile dulce, hierbabuena, sal, achiote al gusto. Luego eso lleva una cocción que va preparado y mezclado con arroz. Lleva también vegetales, zanahoria, papa y bueno ya al punto de cocción entonces se pasa ya a rellenar el lomo. El día de hoy participamos con un plato innovador que se llama piernita explosiva. Son a base de pierna de pollo, son deshuesada y rellena con chile jalapeño. Su nombre de eso sería explosiva con una mezcla digna de sabores y deliciosos. Esta actividad es promovida por primera vez en Nicaragua y se estará realizando del 13 al 24 de noviembre. Los jóvenes de manera empírica que tienen ese don de la cocina que se les resulta muy fácil entonces la juventud y el ministerio de la juventud de nuestras alcaldías en TUR y NATEX promoviendo el talento juvenil en la cocina creativa. Es una convocatoria de 15 protagonistas pero solamente 5 fueron seleccionados por sus recetas innovadoras, recetas que van enmarcadas en la promoción de nuestra gastronomía nacional y que fueron las más destacadas, revisadas por el jurado previamente para la fase final que es el día de hoy. Entonces vemos como la juventud muy entusiasmada participando en este concurso y en todos los eventos relacionados con la gastronomía, con la identidad y con todo lo que tiene que ver con estas fiestas navideñas que se comparten en familia y el día de hoy pues con estos platillos deliciosos donde la juventud está expresando sus sentimientos, su creatividad y sus emociones y su identidad y orgullo de ser Nicaragua. Es muy importante porque así crecemos en nuestro emprendimiento, en nuestro trabajo laboralmente y nos expandimos más a diversos municipios y a nivel nacional también. El ganador de este concurso de comida creativa de Esteli fue Juan Andrés Gudiel quien elaboró una infusión de estofado de res. Este es un reporte de Luisa Ruiz para Noticias al Cierre.